adiós que está evolucionando tuqui está evolucionando en que me evolucionará que muy bien muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo cállate bienvenidos a un nuevo vídeo de digimon world next order estamos en el túnel otra vez a ver si encontramos algo porque yo recuerde pero qué pasa aquí teníamos que hablar con el bejimón este asqueroso a ver qué nos dice que había tenido una idea y ha dicho vuelve dentro un poco ya hemos vuelto ya ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que estuve aquí si aquí está acabo de tener una idea vuelve dentro un poco vale y qué mierda de idea es esta venga buenas noches chavales adiós adiós que está evolucionando tuqui está evolucionando en que me evolucionará adiós madre mía pedazo bicho bueno creo que ahora ya no podrá nadie con nosotros no a ver qué nos cuentas no te bloquees ahora ah has vuelto ahora soy neutral y he dejado las tropas vegetales pero puedo obtener verduras pero no consigo nada de carne si pudieras traerme un poco de carne te la cambiaría por verduras te gustaría idea jaja pues manos a la obra si no vale elige la carne que quieres por qué por qué no la puedes aceptar por qué no la puedes aceptar si es carne podrida a que me la cambia por verduras este va a ver la carpeta principal según este dice ada ayúdame no hice caso a jimari y ahora estoy muy lejos fui a ex machina defectuoso estoy al norte del palacio de las espinas que está en el valle de atrás del desierto ayuda por favor pues ahí es donde iremos bueno gente vamos a rescatar a jimari vamos a ver si podemos ir por aquí eh materiales vamos perfecto vamos a ver qué hay por aquí es machina defectuoso costa oeste eh quiénes son estos no voy a hablar con eso no quiero saber nada a ver qué hace aquí vamos a ver qué nos cuenta eh quién anda ahí o eres tú ada gracias gracias por venir mi compañera jimari fui tras ella pero dijo que dijo que no me acercara a ella y se fue corriendo tiene que estar por aquí en algún sitio te estaría muy agradecido si pudieses ayudarme a encontrarla gracias vamos a ver quiénes son estos de aquí me huele malo esto eh estos dos de aquí no me gustan nada ah estás aquí justo lo que imaginaba esto es machina defectuoso es un valle hecho de bloques móviles ves esos engranajes gigantes tanto ellos como el terreno están hechos con tecnología antigua ahí adelante está la sala de control que mueve el terreno creo que desde allí puedes cambiar la forma del camino creo que ya está todo explicado eso parece braxaurios braqui crees que el humano nos ha dado cuenta de quienes somos porque has cambiado de negro a azul no puedes arreglarlo no no hay nada que hacer tengo que conformar con ser azul era una broma nos vamos a casa en caso de que ada nos haya olvidado vamos a recordar quienes somos hemos de llenar nuestro esfuerzo por ser lo más fuerte de todos la última vez nos éramos suficientemente fuertes pero ahora no eres rival para nosotros déjanos que pruebe nuestro tremendo poder uy, uy, uy malo, malo no, 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 no madre mía no, 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 no ¡Ostras! ¡No! ¿Por qué? ¡Venga! ¡Revívete! ¡Que te necesitamos! ¡Venga! ¡Tienes que ganarle! ¡Venga! ¡Vamos, hombre! ¡Que tenemos que ganarle a este tío! ¡Oi, oi, 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 oi! ¡Toma ahí! ¡Toma! ¡Échale una cascada! ¡Venga! ¡Malo! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Por el poder del culo! ¿Qué está pasando? ¡Señores, por el poder del culo! ¡Por el poder del culo! ¡Estos dos se fusionan! ¿Y en qué? ¿Quién será esa fusión? ¿Quién es este? ¡Ah, el de antes! ¡Chao, Sumon! ¡Venga, ya! ¡Destruyelos, por favor! ¡Cir! ¡Destruyelos ya! ¡Hasta luego! ¡Y tú también! ¡Muere! ¡No me estás haciendo absolutamente una mierda, señor! ¡Muere! ¡Uf, lo hemos ganado! ¡No es posible! ¡Otra vez no! ¡Blackie y Silenio! ¡Damos una vez más! ¡No! ¡Otra no! ¡Otra vez no! ¿Pero cómo voy a pelear contra estos otra vez? ¡Hala! Que sepáis que mi venganza será terrible ¡Vendré y os partiré el ojete! ¡Hola, gente! Estamos aquí de nuevo Vamos a ver si conseguimos un par de cosillas Me parece ser que materiales no hay ¿Esto qué es? ¿What? Vamos a entrar dentro Túnel Dory Núcleo 2 ¡Uh! ¡Material! 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 Vamos a ver Espero que dejéis unos buenos likes aquí ¿Eh? Unos buenos comentarios ¡Uh! Una seta Microbios, microbios por todos lados Madre mía Bueno, vamos a ver ¡Uh! ¿Quién es este? Oye, oye Alto ahí ¿Te crees que puedes pasar por aquí sin permiso de un servidor? Tienes muchas gallas, ¿no? Mmm Tú no eres de por aquí, ¿verdad? Bien Deja que te enseñe algo Soy Goblimón A partir de aquí todo es mi territorio Y los intrusos no se van de rositas Pero a pesar de mi aspecto no soy un demonio, colega También tengo un lado bueno Me gusta el dinero Pero la carne me gusta aún más Tráeme 20 pedazos de carne podrida y te dejaré pasar Te los traeré ¡Oh! Eres muy razonable ¿A que sí? No olvides los 20 pedazos de carne podrida Sí, sí Pero ¿sabes qué pasa? Que ya los tengo Aquí tienes Has entregado 20 carnes podridas Uno, dos, tres Sí Veinte en total Tengo 20 pedazos de carne podrida Mmm Este hedor más allá de la fermentación Es tan tentador Esta es una de las mejores carnes podridas que he probado Suspira Me pregunto ¿Cómo voy a cocinar esta exquisita carne? Oh, estaba soñando despierto con carne podrida Vale Ahora puedes ir a donde tú quieras Yo no Yo me vuelvo a la ciudad para darme un festín de carne podrida Y hemos reclutado Otro Digimon más Vamos a ver tú que traes aquí Recuerden que tenemos a nuestros dos amigos Bueno Tuki Eh, que no te vayas para atrás Y el señor Y aquí Este Fue un spot Que huye de mí No sé por qué No huyas Porque tienen sueño ahora mismo Y no les puedo dar sueño Que ahora ya les daré Les haré dormir Tranquilidad Tranquilidad Hay que coger todo este material Vamos a salir fuera A ver qué hay Y dormimos fuera Palacio de las espinas Palacio de las espinas Uh, se ve desde aquí el palacio What? Bueno, venga No me gusta ese término de cámara A dormir Ahora querrán todos comer Los muy subnormales ¿Ves? Como sabía yo que querían comer Y ahora que les doy yo a estos Que les doy yo a estos Si no tengo pa... Ah, sí, sí Tengo esto Venga, toma Toma Perfecto Ya estáis llenos Pues nada Vamos Vamos abajo Vamos a ver si Leomon Nos abre la trama O algo O dice algo Porque vamos Vaya tela A ver Tss Eh Señor Señor A ver que nos cuentas Has descubierto lo que ocurre En el área Agujonquino Sí que he descubierto Ada explica todo lo que ha ocurrido Esas malditas tropas vegetarianas No puedo creer Que estén siendo tan crueles Con otros Digimons Pero gracias a tus esfuerzos Sabemos más Sobre lo que están tramando No están los santos unidos Podemos vencer Por eso necesito Una última cosa de ti Nuestro compañero Sain Greymond Se encuentra en paradero desconocido Mentira Yo sé dónde está Están en el... En la sala esa Parece que Fue capturado por las tropas vegetarianas Pero no sabemos Dónde está Prisionero El mando de las tropas carnívoras Ogreymond Ha encontrado información Pero me la... Me la da... No me la da Porque me va... Me ve como un rival Por favor Habla con Ogreymond Y haz que te diga Dónde han llevado a Sain Greymond Ogreymond No te lo dirá fácilmente Pero contamos Contigo Bien Tú Dame material Dame más material Que me des más material Muy bien chavales Lo habéis hecho muy bien Ahora vamos a ir a por el tonto este de Ogreymond Que ya estoy hasta las naices De ir para allá Volver Otra vez para allá Otro pateo para allá Y así sucesivamente De verdad Me voy a cagar en los programadores Que han creado este juego Que el juego está muy bien Pero es que me cago en todo Que cada dos por tres Tiene que volver para atrás A ver ¿Quién quiere que le patee el culo? No, ¿verdad? Ah, sí, mira Voy a coger un poquito de material Por si acaso Que veo que Que están aquí las cosas muy Revueltas Ya lo tenemos Alá ¿Alguien más quiere que sea Partido el culo? No, ¿verdad? Ah, tú quieres que te parta el culo Ya te lo hemos partido Espero que duermas en paz Muy bien, chavales Voy a felicitar a los que lo habéis hecho muy bien A ver, mi pregunta Yo tengo una pregunta Hace mucho tiempo que no tienen ganas De ir a giñar No serán tan desgraciados De decirme que quieren giñar ahora ¿Eh? 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 No, ¿verdad? Bien Vamos a ver dónde está El tonto este ¡Ah, mira! Ahí está o Gremont Vamos a por él Qué pesados Todo el rato igual A ver, tú ¿Quieres que te parta la cabeza? Dime dónde está Sain Gremont Jo, jo, jo Eres tú el aprendiz Que le hizo la pelota a Leomón Y empezó a venir por aquí No Yo no he venido aquí por gusto, eh Que te quede claro Eh ¿Qué ha sido eso? ¿Quieres saber dónde está Sain Gremont? No digas disparates Al fin he descubierto las posiciones de las tropas carnívoras Siendo más inteligente que Leomón Así que no Esperarás Que se lo diga a su recadero, ¿no? O pretendes obtenerla por la fuerza O bueno, vale Hagámoslo Va ¿Habéis visto esto? ¿Crees que puedes derrotarme? Te arrepentirás de esto Uy Te vas a arrepentir tú, eh Que te quede claro Porque con mi super ataque Mega explosivo vais a morir Pero Venga, ¿qué? Pero si eres un mierda, tío Si no te voy a hacer falta Ni darte los golpes que te tengo que dar Venga Venga, hasta luego Voy a paliza que le estoy metiendo Venga, destruyete Hasta luego Y Ogremont ha sido pateado Con mil ensaladas de puñetazos ¿Tú quieres más? Ay, ay, ay Me rindo, me rindo Se acabó el combate Te diré dónde está Sain Gremont Ve a la sala de la prisión generadora Al parecer lo están usando como alguna clase de fuente de energía Ay, no puedo creer que te haya dado esa información Que me costó tanto conseguir Nunca prosperaré Los carnívoros Eres fuerte Seguro que tienes un futuro prometedor Bien Vamos a llevarnos bien a partir de ahora Ogremont se ha unido a la ciudad Y ya tenemos a Ogremont en la ciudad Ahora Vamos a hablar con Leomont otra vez Porque hay que decirle al señor Leomont Dónde está Sain Gremont Madre mía Espero que esté mereciendo la pena Este pedazo de capítulo Descubriendo esta trama Tan urgente A ver si no vuelvan a aparecer Las tropas estas asquerosas Bien Tú Date la vuelta Y no vuelvas a mirarme Qué ganas tenía yo de pelear Y de hacer estas cosas Porque vamos Hacía mucho tiempo que no pedían carne Estos desgraciados Ay, maldita sea Perdón por llamarlos así Pero es que son Digimons Da igual el nombre que les ponga Son Digimons Y hay que insultarles Pero es eso que es ¿Una espada o un palo? A ver, tú Cuéntame más tu vida Oh, has averiguado Dónde retienen a Sain Gremont Explica lo que te ha contado Gremont Que Sain Gremont Está cautivo en la sala De la prisión del generador Y lo utilizan como fuente de energía Es cierto que el cuerpo de Sain Gremont Contiene una cantidad Descomunidad de energía solar Pero ¿Qué planean hacer Las tropas vegetarinas Con esa energía? Uh, tengo un mal presentimiento Para cuando lo averigüemos Será demasiado tarde Ve a la sala de la prisión del generador Y libera a Sain Gremont Debe haber mucha seguridad allí Así que no tardes mucho Pero recuerda Prepárate bien ¿En serio me vas a decir tú Lo que tengo que hacer? Bueno gente Pues Lo vamos a dejar aquí Os voy a dejar con la intriga Para el siguiente episodio ¿Qué pasará? ¿Qué traman las tropas Vegetarianas? ¿Dónde está Sain Gremont? ¿Rescataremos a Sain Gremont? Pues todo esto Y mucho más Con mucho gusto Os lo compartiré En el siguiente episodio Espero Espero Que Os haya gustado Esta aventura Y nada Nos vemos En el próximo episodio Que se pone la cosa Muy interesante Nos vemos en el próximo episodio Gracias.